¡Espera! ¡Dile que esperes! ¡Espera! ¡Espera! Este es tonto, si no se ve ¡Que no se te ve tan cerca! ¿Qué pone? Al río Cabeza ¿Pero el río? ¿Cuándo los has pedido? ¿Y cuál era esa? ¿O la misma? ¡Calla! Espera, que no se puede. Buenas señoras Que podáis dar unas botas al pimpin Y qué sonrisa de los botas al pimpin Pues unas botas de botar Unas botas de botar Unas botas de botar de progresía ¡Suscríbete! 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 Esta es una canción para ser render Una ola es de vientre morgoyón Botado más que ninguno con la gorra del revés Y las gafas de derrotas Hoy me roto festival Me voy a poner las botas Hoy me roto festival 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 Hoy me roto festival